Conocer de primera mano un recurso que en estos tiempos, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero en estos tiempos donde la crisis sanitaria está dejando ya huella también la economía de las familias como es el comedor social de, en este caso, de Caritas, en la ciudad de Linares. Y, bueno, pues principalmente conocer porque se acaba de aprobar la línea 11 de la Consejería de Igualdad, Política, Social y Conciliación que va centrada precisamente en apoyar económicamente, al final no deja de ser un apoyo más de los muchos que tiene, Caritas, en este caso, y como es Fundación Don Bosco y Gen Solidaria en el resto de la provincia, que son las otras dos entidades que tienen comedores sociales y se ven apoyadas por esta línea 11 de la Consejería. Ciertamente, bueno, pues nos han explicado bien la situación, cómo se ha vivido todo el proceso desde marzo hasta ahora, con las vicisitudes que han tenido las familias, en este caso, de Linares, y ver cómo, en este caso, las 42.000 euros que apoyan al comedor social de Caritas, en un incremento sobre el arranque, la subvención en arranque, se han incrementado en el 80% y que no deja de ser una medida complementaria a los 17 millones en tarjetas monedero que fue que se gestiona a través del tercer sector, a través de Cruz Roja, que se han puesto en marcha este año para fortalecer, bueno, y ha cambiado el mapa de líneas de ayuda de la Consejería para poder adaptarnos, ¿no?, a las necesidades que estaban, en este caso, por la pandemia sufriendo la sociedad linarense y higienense en la provincia. Nosotros, en este caso, pues, agradecidos, en primer lugar, a Caritas, la figura de Cristóbal, que gestiona, junto con Gema, pues, el Caritas Interparroquial aquí en Linares, y entendemos que, a través del voluntariado, llegan, como siempre, y han demostrado el tercer sector donde a la Administración le cuesta trabajo llegar, porque están, por la capilaridad, saben detectar de manera inmediata las necesidades de la sociedad, y eso es importante. Y nosotros, en la apuesta de la Consejería, apostar por el tercer sector, reforzar, en este caso, como se demostró con las tarjetas monederos, porque ellos detectan las necesidades y, rápidamente, teniendo los recursos a mano, pues, han sabido mitigar, en la medida, las muchísimas dificultades que están encontrando las familias, en este caso, en la ciudad de Linares. Bueno, pues, agradecer su esfuerzo, la coordinación, la colaboración con ellos también, como Administración de diferentes instituciones y grandes empresas que apoyan también a Caritas y que permiten, pues, que día a día, están hablando de unas 150 raciones, las que ponen al servicio a 27 familias y a unos 30 transeúntes, más o menos, de media, en la ciudad, que, con lo cual, pues, estamos agradecidos por esa labor tan sensible que tienen a la hora de paliar esta necesidad tan básica como es la alimentación diaria. Bueno, pues, desde el Ayuntamiento de Linares, agradecer a la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación este apoyo extraordinario que este año trae a nuestra ciudad a través de Caritas, a través del Comedor Social de Caritas. Es un apoyo que, como ha indicado el delegado, supone un 80% de incremento sobre lo que estaba establecido hasta la fecha, sobre los años que ha llegado apoyo a esta entidad, porque me gustaría recordar que hay años que no ha llegado ningún tipo de apoyo económico a esta organización. En el contexto en el que vivimos ahora mismo y en el que, por desgracia, al que por desgracia nos enfrentamos, tenemos la suerte de contar con organizaciones como Caritas, Linares, contar con gente tan implicada como todos los voluntarios que han trabajado todos estos meses en el Comedor Social de Caritas de Linares. Y, bueno, yo creo que del Ayuntamiento no estaremos nunca suficientemente agradecidos del esfuerzo que está haciendo esta organización en nuestra ciudad, del esfuerzo que están haciendo todas las empresas que donan todos los alimentos y, por supuesto, del esfuerzo y la implicación de todos los ciudadanos de Linares que han participado a través de los distintos grupos de voluntarios que han impulsado desde Caritas, con la colaboración en los últimos meses del Ayuntamiento. Simplemente agradecerles su esfuerzo y animarles a que continúen trabajando por las personas y por los grupos más vulnerables de nuestra ciudad. ¿Qué supone este apoyo? Pues este apoyo, pues como acaba de decir el señor delegado, pues supone algo importante, se viene a sumar al resto de apoyos que tenemos de ciudadanos, anónimos, de empresas, de las personas que colaboran diariamente pues con Caritas y es un apoyo más y un apoyo importante, indudablemente, que nos da ánimo para continuar con nuestra labor, principalmente. ¿Cuántas personas se atienden ahora mismo aquí en el Cáritas? ¿Cuántas personas se atienden? Tenemos que tener en cuenta que Caritas es el comedor social, pero Caritas también muestra muchas cosas. Entonces, centrándonos en el comedor social, estamos atendiendo ahora mismo 27 familias diariamente y otros 30, aproximadamente, otros 30 transeúntes o personas que están sin hogar, etcétera. Entonces, al final, pues venimos a hacer unos 150, 160 raciones de comida diariamente. ¿Ha cambiado el perfil de las personas que necesitan este tipo de ayuda? No, ahora mismo no. Es decir, cuando empezamos con la pandemia, el perfil era, bueno, pues era el que era, pero entonces sí, se nos agregaron algunas personas que momentáneamente pues se quedaron sin trabajo, se quedaron en su medio de vida y tuvieron que acudir. Durante un tiempo estuvieron acudiendo al comedor, pero el perfil está siendo, ahora mismo se está manteniendo igual que antes. No tenemos grandes diferencias.